Hola, hola a todos mis queridos seguidores, bienvenidos a tu canal preferido, Notifarándula. Atención a esta noticia. Noticia de último minuto, Paula Jara, la triste noticia revelada hoy en redes. ¿La cantante no está pasando por un buen momento? ¿Paula Jara tiene problemas económicos? Preguntan sus seguidores por triste mensaje. En los últimos meses el nombre de Paula Jara ha sido muy mencionado por diferentes razones. Su música, su relación con Jess Uribe y ahora su participación en A Otro Nivel le han hecho centro de atención entre los colombianos. Justamente muchos de esos televidentes se han convertido en sus seguidores de Instagram y otros tantos dudan en saber más e investigar más sobre su vida. Fue así como llegaron a un comentario que le hizo la cantante a una de sus seguidores. Paciencia. Creo que es una de las habilidades que en estos tiempos tenemos que fortalecer. Yo me quedé en casa, aseguró la cantante en una de sus publicaciones en redes sociales. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Una asegura de forma respetuosa le dijo a ella como artista si está en condición de tener paciencia, pero que a las personas que viven del día a día en Colombia les resulta bastante complicado. Las personas que vivimos del día a día nos estamos quedando en casa, ayudando para que esto pare. Pero sí pensamos mucho a lo que Paula contestó, que ella como cantante también está siendo afectada económicamente por la pandemia. Créeme que esta es una situación dura para todos. Yo también estoy sin trabajar y los artistas, quienes saben hasta cuándo podemos hacerlo y casi todos vivimos de la música. Es un momento de reflexión para todos. Lo cierto es que los artistas por estos días han recurrido a las plataformas digitales como medio de expansión de sus contenidos e ideas. Asimismo, han realizado transmisiones en vivo en la que invitan a sus seguidores a disfrutar de su música y enviar un mensaje de aliento. Paula Jara es una de las mujeres más exitosas de la música popular y al ser tan exitosa, es una de las cantantes más apetecidas para eventos dentro y fuera de Colombia. ¿Qué opinas acerca de este tema? ¿Estás de acuerdo con la respuesta que dio Paula Jara a este internauta? Déjame saber todos sus comentarios. Dale click a la campana al finalizar este video para que quedes inscrito y recibas a diario toda la mejor información de la farándula colombiana.